El príncipe William dice que la princesa Diana ha sido su gran inspiración en un proyecto. El príncipe William ha manifestado que la princesa Diana ha sido su inspiración en uno de los proyectos que está sacando adelante en su vida y que tiene que ver con ayudar a las personas que más necesitan. En un próximo documental de ITV1 conocido como Beckham and Homelessness, en el cual el príncipe da a conocer sobre su deseo de apoyar a las personas y su objetivo de eliminar la falta de vivienda a través de su iniciativa, Home Wars, él manifestó. Poco a poco he ido intentando averiguar qué puedo aportar yo al papel y a la plataforma que tengo. Me he inspirado y he encontrado parte de mi inspiración en lo que hizo mi madre, en particular con la falta de vivienda. En este documental se analiza lo que, Home Wars ha realizado en su primer año, demostrando que es posible acabar con el problema de las personas sin hogar. Esta iniciativa también estuvo muy ligada a la vida de la princesa Diana, quien se dedicó, hasta su corta edad de fallecimiento, a apoyar a las personas en cuanto a la falta de vivienda, la prevención del cáncer y el SIDA. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos. Todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer, como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.